Hola niños y niñas de Kinder, soy la tía Serangela del programa de integración. Junto a tía Jacqueline Tapia y Mónica Espina, les traemos el siguiente desafío. Tienen que estar muy atentos. El objetivo de esta cápsula de aprendizaje es reproducir patrones de dos y tres elementos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un patrón? Un patrón es un modelo que se repite muchas veces. Para hacer estos patrones podemos utilizar diferentes elementos. Como por ejemplo, frutas que tengamos en la casa, los cubiertos, podemos utilizar los útiles escolares, sonidos, etc. Lo importante es recordar que siempre se debe repetir en el orden indicado. Ahora te invito a ver el siguiente video. Pon mucha, mucha atención. Juguemos con patrones. Sandía, plátano, sandía, plátano. ¿Qué sigue? Sandía, plátano, sandía, plátano. ¿Qué sigue? Sandía. Muy bien. Conejo, rana, rana. Conejo, rana, rana. Conejo, rana, rana. Conejo. ¿Qué sigue? Rana, rana. Muy bien. Sigamos jugando. Sol, nube, nube. Sol, nube, nube. Sol, nube, nube. ¿Qué sigue? Sol, nube, nube. Muy bien. Rojo, azul, rojo, azul. Rojo, azul. ¿Qué sigue? Rojo, azul. Muy bien. Juguemos de nuevo. Mono, mono, plátano. Mono, mono, plátano. Mono, mono, plátano. Mono, plátano, mono. Error. No sigue plátano, mono. Juguemos de nuevo. Mono, mono, plátano. Mono, mono, plátano. Mono, mono, plátano. Mono. Mono, mono, plátano. Ahora los invitamos a ustedes a crear patrones en casa. Con ayuda de un adulto, pega o dibuja en tu cuaderno los patrones formados. A usar mucho la imaginación para elegir los materiales. Que te quede muy bonito. No se te olvide sacar una foto y enviarlo a tu educadora. Te dejamos un beso y un abrazo.